Hola que tal amigos de Zona Franca, estamos en una edición más de Zona Mundialista, otra vez ya quinto día de Copa del Mundo con estas transmisiones ya que estamos realizando a través de Zona de Juego aquí en el museo que nos permite las facilidades gloriosas mundiales con nuestro amigo Carlos Márquez, nuestro amigo Gustavo Márquez que están aquí muy pendientes ayudándonos y apoyándonos con todo este bello entorno que tenemos alrededor de nosotros y hablando de bello entorno quisiera saludar a mi compañera, amiga, hermana, que les cuento yo, a Julieta Méndez Velázquez quien el día de hoy va a estar platicando con nosotros de todo lo que sucede en esta fiesta, en esta Copa del Mundo, ¿cómo estás Julieta? Muy bien, un saludo a toda la gente que nos sigue a través de Zona Franca y bueno yo personalmente no conocía este museo y la verdad que tienen que venir a verlo, las playeras estamos aquí comentando que nos recuerdan un poco mundiales pasados, por aquí la de México de inmediato me regresa a mí a la época de Cuauhtémoc Blanco, a la Cuauhtémoc Niña, de hecho usted no sabe pero Julieta se puso la playera, se la tuvimos que quitar, le dijimos Julieta es un museo por favor quítate esa playera. Sí, son bonitos recuerdos, la verdad, ver todas estas playeras, cada mundial te va dejando algo especial, desde las etapas igual que atraviesas en tu vida y ver cada una de esas playeras la verdad tienen que venir a verlo. No, y sí, ya hemos aquí hecho un recorrido virtual aquí varias veces, estuvimos aquí en la inauguración y la verdad es que sí, tener la Julieta, tener la playera de Uruguay 1930, tener las playeras de Pelé, de Maradona, de Argentina 78 también aquí, playeras realmente históricas de Franz Beckenbauer también aquí tenemos, Italia, todo lo que ustedes quieran ver de historia, no nada más las playeras, también balones, boletos, hay muchísimas cosas que ver aquí en este museo que nos está dando la oportunidad, Gloriosos Mundiales está en la Madero, no se lo pierdan, solamente 20 pesos cuesta venir a ver este pedazo de historia. Y bueno, para entrar en materia, Julieta, hoy hubo tres partidos de Mundial, tres partidos todos con un 1-0, a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos con los partidos, hoy hubo muy poquitos goles, pero para entrar en materia, platicar del tema de Portugal contra Marruecos, un partido donde Portugal llegaba como favorito, Marruecos tras haber perdido con Irán, un partido donde Marruecos tuvo mayor posesión de balón, llegaba con la obligación prácticamente de ganar o despedirse de lo que es esta competencia mundialista. ¿Qué te pareció en sí el trámite del partido? Porque Portugal anota el gol muy rápido con Cristiano Ronaldo y luego ya como que Portugal se fue cayendo poco a poco hasta sufrir al final, por ahí Venati hace dos disparos que se van por encima de la puerta. ¿Qué te pareció en términos generales Marruecos y Portugal? Bueno, de Portugal pese a que califica muy fácil, podría decirse, con los dos triunfos y con grandes actuaciones que ha tenido Cristiano Ronaldo, que creo que llega a muy embalado, muy motivado después de aquel título que consiguieron de la Champions, me parece que Cristiano es ahora el que está sosteniendo, echándose el equipo al hombro. Portugal futbolísticamente no creo que sea tan fuerte, ha logrado pasar bien esta fase, pero a ver qué se le viene ahora ya que comience ya la eliminación. No, y que también tiene en el grupo un equipo como España. Y me parece que afortunadamente para Portugal y que después de este empate que tuvieron Portugal y España, se quitaron ahora sí que puntos ellos, pero me parece que tienen más sencillo el trámite de los partidos que siguen. Ahora Portugal, específicamente en este caso de Marruecos, como bien señala, se ve pues hasta cierto punto endeble la selección de Portugal, me parece que a Marruecos le falta contundencia al momento de detener las pelotas, porque realmente lograron penetrar en varias ocasiones, llegaron por las bandas, estuvieron muy bien en la cuestión de los toques de balón de los pases. Y también se convierte en héroe el portero de Portugal, al final es figura él, también hablando de la actuación que tuvo Memo Choa frente a Alemania en esta ocasión, el portero de Portugal interviene perfectamente para evitar que les arrebataran por ahí un punto al final del partido. Sí, interviniendo y de manera extraordinaria y mostrando precisamente que la fortaleza de este equipo está en la portería a lo mejor y también en el tema de Cristiano Ronaldo, que más allá, más adelante vamos a enfocarnos directamente en él y en el paso que está teniendo por este Mundial, pero fuera de ellos dos, Cristiano por ahí puso dos balones a sus compañeros y realmente no se ve quién pueda aprovechar este juego que tiene Cristiano, digo, se vio en la Copa de Europa, el equipo fue el que respaldó al final a esta figura que se lastimó, pero en este Mundial en particular como que no se ve que faltan algunos jugadores. Ricardo Cuaresma que sí está en esta selección y que sí jugó en el partido contra España, de repente para este partido como que pues faltó ver figuras como que aparecieran y se echaran el equipo al hombro porque finalmente es un equipo completo, o sea, no pueden basar todas sus esperanzas en lo que pueden hacer dos jugadores importantes, pero sí me parece que se ve una selección bastante endeble esta de Portugal, no sé, ¿tú crees que le alcance para obtener algo más en el Mundial? Le cuesta sobre todo en el medio campo el manejo de la pelota, pierden muchos balones y en la recuperación también les cuesta trabajo, por ahí vi en dos ocasiones, un par de ocasiones a Cristiano retroceder bastante en la intención de ir hacia adelante con Portugal, no sé, digo, ya en este Mundial estamos viendo que muchos equipos se esperaban resultados, a lo mejor anticipabas un empate, a lo mejor se anticipaba un duelo perdido como el de México que no se esperaba ni siquiera que rescatara un punto y bueno, ahora se pueden ver muchas sorpresas equipos que están presionando Marruecos jugándose el todo por el todo, no tienen nada más que perder, presionaron bastante bien a Portugal, ahora de lo que te digo habrá que ver ya en el último duelo de Portugal, donde se juegan el todo por el todo, ¿qué pasará? Si puede todavía mejorar, puede rescatar ahí ese medio campo y llegar mayormente fortalecido y no depender totalmente de Cristiano. Y es que me parece que este, no sé, ¿tú qué piensas? Es uno de los Mundiales, por lo menos al inicio, que ha estado más parejo, creo que el único equipo que ha lucido superior al resto y eso por los rivales que probablemente tienen frente es Rusia, que suma ya prácticamente ocho goles, ocho goles y empata la marca que en algún momento tenía también Italia en 1934, 38 por acá, mis historiadores me van a ayudar, era una marca que tenía establecida Italia como anfitrión, o sea, Rusia como anfitrión alcanzó una marca importante cuando quizá nadie esperaba mucho de este equipo y digo, salvo ellos, creo que realmente no se ha visto como mucha diferencia entre naciones, ¿no? También lo vimos con Argentina, Islandia, ahora con Marruecos y Portugal, creo que la diferencia es que ahora todos los equipos que están participando o la mayoría, digo, salvo Marruecos que estaba Benatia que participa en la Juventus de Turín, la mayoría de los equipos tiene jugadores que participan en las ligas europeas, que están jugando a un gran nivel y me parece que esto ha ido como equilibrando, ¿no? El nivel que se ve en el Mundial. Sí, no, y también por ahí también esto puede repercutir con algunos jugadores de los que se esperaba más y que llegan por el mismo caso de jugar competiciones de la UEFA, llegan bastante desgastados, vemos ahí jugadores que esperábamos ver lucirse y la verdad es que les ha costado mucho. En este caso es importante eso lo de Cristiano Ronaldo, ¿qué jugador? Ahorita lo platicamos previo al inicio de esta transmisión, llevaba esa cantidad de goles que ha marcado Cristiano Ronaldo, ahora creo que las participaciones que ha tenido apenas sumaba la cantidad de goles, ¿no? Me parece que Cristiano si sigue así puede llegar a ser un muy buen récord en esta edición de la Copa del Mundo. Oye, y ahorita que hablabas de ese tema también, platicaba, ahorita que decías de las figuras que se desgastaron previo al Mundial, pues el caso de Mohamed Salah, ¿no? Que desafortunadamente sufre esta lesión, ya vimos lo que pasa con él, que finalmente termina anotando un gol para Egipto, pero no fue o no ha sido, no ha tenido prácticamente oportunidad pues de jugar después de esa lesión. Sí, hay jugadores como en el caso de Rakitic que se lució bastante aquí y se esperaba de Mohamed que fuera él una de las figuras a que la gente demás quiere, ¿no? Y pues bueno, lamentablemente esa lesión no le permitió brillar. No le permite brillar y de repente, por ejemplo, veíamos a Marcos Reus con Alemania, yo la verdad cuando entró al partido contra México, yo decía, ya entró Marcos Reus, ya se nos acabó la victoria, ya cayó el empate y seguramente el dos por uno y ya estaba yo feliz porque aparte déjame contarte que aposté una comida aquí con la banda de la producción, la cual perderé y pagaré en pequeñas partes. Pero yo pensé que Marcos Reus iba a hacer diferencia y la verdad es que también es un jugador que las lesiones le pegan, que llega a este torneo mundial sin mucha constancia, incluso con el Borussia Dortmund, que es el equipo en el que está, jugadores que no brillan Lewandowski, por ejemplo, con Polonia, que se esperaba también mucho de él, o sea, no se echan el equipo al hombro, el mismo Messi, o sea, el mismo Messi que está pasando por esta situación. Me parece que el único que ha cumplido con este tema es precisamente Cristiano y las figuras han dejado de brillar en este caso. Los equipos me parece que se han visto más fuerte en conjunto, que es lo que ha pasado con Rusia de repente, pero sí como que ha faltado esas figuras. Pero fíjate, ahorita que hablas de eso, creo que se ha centralizado más en un mundial de figuras, en un mundial personal, que sí Messi, que sí Cristiano Ronaldo, que sí Mohamed Salah. Sí, más allá de equipos, no sé, un Francia, Arrollador, Italia, que bueno, no clasifica a esta Copa del Mundo, pero que gusta cómo juega. Yo hasta ahora no hay un equipo que me haya, una Alemania incluso, ¿no? No hay un equipo que me haya enamorado de su manera en la que juega y que uno a veces le voy a prender la tela a las siete de la mañana para ver cómo juega, ¿no? Porque este equipo es arrollador, porque este equipo es impresionante. Hasta ahora creo yo no hay ese equipo y habría que ver si terminando esta fase realmente destaca a alguien. Porque digo, Rusia, a pesar de que ha pasado con dos victorias, goleando, el fútbol de Rusia a mí no me convence del todo. Ha sido efectivo, pero no ha sido espectacular el fútbol que está haciendo la selección rusa. Y hablando del tema de las figuras en el que ya nos metimos, platicar ahora sí en el caso concreto de Cristiano Ronaldo, que está teniendo este, pues digamos, estos primeros dos partidos que han sido importantes en el primer partido contra España, finalmente es él el que consigue los puntos, prácticamente hubiera sido el empate España a tres con Cristiano Ronaldo por los goles que hace. El penal se lo genera él, él lo nota. La segunda jugada es un disparo de él que, bueno, de Gea por ahí malabarea un poquito, ¿no? No le mete bien a la pelota. Y el tercero un tiro de castigo que, bueno, él mismo se genera y luego él anota, ¿no? Cristiano, como figura de Portugal, como figura de este Mundial hasta ahora y goleador, ¿tú crees que sea este el momento de Cristiano? ¿Será Rusia 2018 el Mundial de Cristiano Ronaldo? Ha sido un año muy bueno de Cristiano Ronaldo, a mi parecer Cristiano tiene ya tiempo dejando a un lado también, sacudiéndose también las comparaciones, ¿no? Ya son muchos años de que si Messi es mejor, que si Cristiano es mejor. Me parece que hace también, no sé si el nacimiento ya tiene cuatro hijos, esto le haya cambiado, de la última de su pequeña, le haya cambiado también ya un poco el panorama, ¿no? Vemos, yo veo un Cristiano Ronaldo mucho más maduro, ya no que salía cada instante en revistas del corazón en España. O con alguna declaración ahí medio. Sí, o creando polémicas. Hoy veo a Cristiano mucho más centrado en su carrera, jugando la verdad espectacular. Vemos muchos aficionados del Barcelona que disfrutamos cómo juega Cristiano Ronaldo, que sí, todavía hay sus festejos y todo sigue dando de qué hablar, pero me parece que es un jugador que se ha dedicado ya más a jugar que a crear esa polémica. Sí, ya dejó esa parte. Recuerdo aquella declaración donde decía es que soy guapo y rico y por eso me tienen envidia, ¿no? Son cosas que decía Cristiano y que de repente hacían que fuera de cierta manera que hubiera mucho, pues, sentimientos como malos hacia él de mucha parte de la afición. Ahora, como dices, se ha enfocado en eso y me parece que decía Carlos aquí en alguna ocasión, el director de aquí del museo, decía ¿es el jugador que más bocas ha callado? Me parece que sí, realmente, porque se decía no aparece en momentos importantes, empezó a aparecer en momentos importantes, solamente mete goles de penal, no solamente metía goles de penal. Ahora decían falta que en un mundial haga algo importante, me parece que ahora ha sido el referente de Portugal, ganó ya una euro, ya tiene un campeonato que es importante y pues sería la cereza del pastel, no esta Copa del Mundo y seguramente le daría argumentos para que todos los que dicen que es el mejor de la historia, porque hay mucha gente que dice que es el mejor de la historia, más allá de si lo es o no, tendría un argumento válido para poder defender esta postura. Sí, no, además, digo, a mí me gustaría que se fuera con una buena cantidad de goles de esta Copa del Mundo, que quedara ya ese registro, ¿no? Sí ha habido muchos jugadores de los que se recuerda, de los que se habla, pero específicamente el momento que está atravesando ahorita Cristiano, pues la verdad sería, Portugal no creo que llegue a levantar un título de la Copa del Mundo, pero al menos en lo personal sería para Cristiano ya buscar ese registro algo muy trascendente. Además de que probablemente sea su última Copa del Mundo, faltaría ver este, porque ya no es un jugador tan novato, entonces es importante que pueda lograr algo con la selección de Portugal, ya sea título de goleo o, bueno, la Copa que se ve algo complicado. Pero, Julieta, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y en un momento más regresamos? No se vaya, vamos a seguir platicando de todo lo que sucedió en este día del Mundial. Todavía nos quedan muchos partidos. ¡Gracias!